Hola, bienvenido a un nuevo podcast de Crónicas Subterráneas y esta vez colocado también directamente en la nueva web de Crónicas Subterráneas en cronsub.wordpress.com porque empezando este primer día del nuevo año oficial occidental impuesto 2015 inicio también una nueva etapa en Crónicas Subterráneas dejo todo lo anterior en el antiguo servidor prácticamente todo y ahí se queda y empiezo casi de cedo porque bueno esta web la tenía de prueba y ya había subido algunos posts de prueba de momento el tema de la nueva web digamos la apadiencia es la que es y de modificándola y es posible que la cambie con el tiempo hasta ajustarla a una apadiencia que me guste más en mi antiguo servidor yo mismo creaba los temas de wordpress en este pues me adaptaré a los temas que haya y básicamente va a ser sencilla sin complicaciones empezando como una tabula rasa la anterior etapa de Crónicas Subterráneas pues ahí ha quedado 20 bueno 20 que digo porque digo 20 7 años de de tenerlo haciéndola todo personal los temas estas cosas ahora ya he decidido no complicarme la vida la experiencia que no sé o sea no ha sido positiva la experiencia de auto financiarse por lo tanto pues ahora estamos en wordpress.com que es un sitio gratuito que no me deja tanta libertad pero bueno tiene funcionalidades que no había activado en la otra en la web anterior los que estáis suscritos al por correo vais a seguir recibiendo las notificaciones de las de los nuevos sports de las nuevas entradas sin tener que hacer absolutamente nada los nuevos suscriptores en cambio se suscribirán directamente en wordpress y podrán utilizar el botón de seguida al blog y rebloquear y ese tipo de cosas porque al fin y al cabo wordpress en realidad es una red social de blogs así que bueno esas son funcionalidades que digo pues vamos a dejarlas y los anteriores suscriptores que estáis en mailchimp podéis seguir ya digo vais a seguir recibiendo los nuevos post pero si queréis también podéis de suscribiros de ahí y suscribiros directamente en wordpress si tenéis una cuenta de wordpress precios bar más cómodo así que nuevo año oficial occidental nueva etapa para crónicas subterráneas por otro lado hablando de calendarios hoy cuando hago este podcast es 1 de enero del 2015 pero mi calendario es el 3 del mes 9 del 041 y esto para los que me seguís en mi anti blog sabéis de lo que estoy hablando lo dejo como un misterio ah otra cosa más he enlazado el nuevo blog de crónicas subterráneas a las tres páginas en las redes sociales que tiene tienes cronsub en twitter tiene una página de crónicas subterráneas en google plus y una página de crónicas subterráneas en facebook pero lo he desindexado de lo he desindexado de los buscadores por lo tanto solo los que estéis suscritos por correo o los que sigáis las redes sociales de estas páginas de crónicas subterráneas digamos que tendréis acceso directo a las nuevas publicaciones si todo va bien los buscadores no lo encontrarán ah eso es un fastidio quizás para los que utilizan google en vez de la barra de herramientas bueno la barra de direcciones para hacer sus búsquedas pero lo he decidido así porque así tiene su propia personalidad digamos el blog ahora mismo los asuntos son las noticias que no me cuentan los podcasts como este que este lo voy a publicar directamente también ahí en crónicas subterráneas digamos como primera publicación del año aunque ya publiqué el podcast de ayer y chemtrails y luego seguramente iré añadiendo asuntos como por ejemplo midando tras el telón esta categoría del blog donde siempre publico cosas que están al borde que están fuera de la oficialidad midando lo que hay detrás lo que posiblemente esté ocurriendo que no nos enteramos de nada pues eso pues muy agradecido de que continuéis con vuestro apoyo a crónicas subterráneas como siempre empezamos este nuevo año occidental en un nuevo lugar soy José Manuel Goch he puesto un enlace de contacto para que me podáis contactar y enviar lo que penséis y ¡Suscríbete!